Sectores vinculados a la actividad turística muestran su preocupación por el retiro de las vallas publicitarias que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de Pastaza realizó a inicios de este mes de diciembre. Estamos preocupados buscando alternativas para que el puyo se convierta en un destino turístico, pero eso es lo que nos hace el Ministerio de Obras Públicas. Como ahora todo es impuestos, todos quieren cobrar impuestos, hemos auscultado y hemos visto que el Ministerio estaba queriendo cobrar como 15 dólares por metro cuadrado de cada valla anual. Hemos buscado alternativas para que ya algunos compañeros empiecen a comprar, pero fuimos a pedir explicaciones y nos dijo que el próximo año será para que socialice y buscar alternativas para que el que quiera poner vallas en la vía pueda poner a un costo de ese tanto. Si es que no quieren pagar nada, nos han dicho que pueden poner a 25 metros del eje principal de la vía afuera para que ahí no es cobrado, pero usted verá que no se puede divisar ninguna propaganda a 25 metros y peor cuando se está en la carretera con el vehículo. Marcelo Salcedo señaló que el próximo año el Ministerio de Turismo iniciará con una campaña de señalización en las principales vías de la provincia y el país. Después de todo este proceso de retiro de la señalética a nivel de todo el eje vial desde el límite provincial hasta acá, hasta la ciudad de Puyo, es una competencia netamente del MTOF. El Ministerio lo que ha hecho es socializar con el MTOF solicitando que se retire en última instancia las vallas que estaban direccionadas al tema turístico, pero nosotros como Ministerio vamos a ser la contraparte, la de normar esta señalización a nivel nacional, de tal forma que no genere una contaminación visual al turista, sino al contrario, sea un elemento facilitador. Esperamos nosotros a partir de enero iniciar con el proceso de levantar ya todo el proyecto de contratación, de tal manera que aspiramos que en los cuatro o cinco meses la provincia de Pastaza fuente con una verdadera señalización turística. Señalando los lugares, los atractivos turísticos, señalando escuelas, colegios, restaurantes, el tema de lugares de aproximación, los pictogramas de aproximación a los diferentes atractivos que tiene cada uno de los territorios. También se refirió al número de señales que se colocarán en la provincia de Pastaza, particularmente en las principales vías de acceso a la ciudad. En Pastaza estamos hablando acerca de unas 75 y a nivel de toda la provincia de Pastaza, cerca de unas 200 y pico, señales entre pictogramas, vallas intercantionales, interparroquiales y vallas de acercamiento y aproximación. Previo a esa campaña se están coordinando con diferentes instituciones de la provincia. Estamos ahorita en la socialización con todos los GATS, recogiendo toda la información, información georreferenciada de todas las señales que van a ser colocadas a nivel del cantón, a nivel intercantonal también y a nivel interprovincial, con una disposición de señalización a nivel nacional integral, de tal forma que el turista que pueda llegar a nuestra provincia o a cualquier parte del país tenga el beneficio de tener una señalización apropiada y de esa manera pueda llegar a los atractivos y vecinos turísticos que nosotros tenemos en cada uno de los territorios. Es un trabajo coordinado, de tal manera que no vaya a afectar la señalética que hace el eje vial, que hace el MTOF, con la señalización o señalética que hace el Ministerio de Turismo. Además hay una gran diferencia porque la nuestra es de color azul y la del MTOF es de color verde. Entonces en ese sentido no va a haber ningún problema porque se está trabajando articuladamente el MTOF, el Ministerio de Turismo y los GATS, que son obviamente los que se van a beneficiar de esta gran propuesta del Gobierno Nacional. Con cámaras de Pablo Lascano informó para Sonovision Tito Pinta.